El Señor Mosco dice El universo se encuentra en peligro, necesitamos trabajar en equipo Así es, yo, Nigrishi, concentraré todo mi poder y saldré triunfante de esta situación Confiamos en ti, Nigrishi Después de todo, eres el mejor guerrero modificado del universo 3 Se lo agradezco mucho El Señor Mosco dice Pelea, gala y sobrevive Si, tengo un guerrero que fue mejorado especialmente para el torneo y quiero que lo conozcan Un guerrero modificado como super sobreviviente El es Narirama ¿Y qué hace? ¿Cuáles son las especificaciones de super sobreviviente? Narirama Para evitar que caiga de la arena de combate, tiene una garra de hierro Si llegara a caer, podría utilizar esta fricción y evitar una descalificación por un fuera de ritmo El Señor Mosco pregunta ¿Qué pasaría si alguien corta ese brazo? Si llega a pasar eso, se sostendrá con la supercopa de fusión Está hecho para sobrevivir Con sus brazos y piernas extensibles, acabará con todo Así es como está equipado el super sobreviviente Narirama Los miembros faltantes del equipo también serán modificados para el torneo de la fuerza El universo 3 será el único sobreviviente